y señores miren qué chicharrones un brisque también para que podamos probar y queso de patas y la gente le hizo frente al concurso miren qué enchiladas están pegando y ahora estamos en lo que le había comentado museo marte el arte de enchilarte señores los amigos de la loya parrillera ahora se prepararon con todo para poder enchilar a toda la gente pero por supuesto con una buena comida así que ahí les voy contando cómo estamos y miren un poquito de toda la gente que está aquí todavía no ha iniciado el evento pero ya estamos a unos minutos así que señores ahí estamos y señores miren a quien tenemos acá al señor panas barbecue alias el terror de los eso tranquilo mira panas qué onda aquí veo que hay varias cositas aquí te quiero contar que este día estamos en el arte de enchilarte el objetivo de este encuentro entre los libros de la loya barriera es nuestras habilidades en la cocción pero al mismo tiempo darle un toque diferente un toque picante a todas nuestras preparaciones y eso es lo que veo porque hay unas galletitas aquí mínimo mínimo es pullet por sí o no de hecho es pullet por te quiero así es y también tenemos nuestra clasigísima pero con una pequeña variación en la mantequilla con chile mantequilla con chile interesante y hemos bueno de hecho te invito a probar nuestra muestra esa salsita qué onda y esa es nuestra tradicional salsa barbecue panela que la hemos elaborado para que sea el complemento perfecto al perfil de sabor que le queríamos dar o sea podemos probar ya entonces mi estimado por favor elegí cual quieres yo te lo sirvo el que vos querrás no hay problema seguro dale 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 aguanta picante si hombre por supuesto mira mi hermano señores miren esto sólo es una degustación por supuesto pero lo que hay que hacer es probar así que vamos a probar ahorita por cierto saben yo ya probé unas salsas estoy probando unas salsas picantes de rojo y de andro ahí les voy a contar también y ya me empecé a enchilar pero eso fue atrás de cámara y justamente por eso vamos a probar así que miren esto es todo esto y vamos a probar el sabor está rico lo de la salsa de panela dulcita está bien deliciosa y es alapeño está rico pero vamos a pasar casi por toda la mesa y probando un poco y así vamos a ir degustando y vamos a ir comprando también porque es la intención probar y apoyar también a todo el equipo así que ahí estamos señores está riquísimo estimado rojo ya me enchilo rojo les cuento este señor experto en el picante le hace una vez me regaló unas unos chilitos habaneros ahí que estaban unos eran carolina y le hice le hice huevos y rojo en la salsa está rica fíjense que ya me ya me enseñó esta salsita rojo y ya la provee y pica rico pica deliciosa chiles traídos de méxico ok bienvenido y habanero pero quedó súper bien súper bueno vamos a probar un poquito otro ratito y señores ya llegó el momento de refrescarse porque hemos estado también ahí con todo el calor estaba pero así rico pero obviamente hay que merendar con una cervecita los amigos de hamaca y ustedes ya saben ahí por cierto ya se viene un vídeo con los amigos de hamaca señores y por supuesto no podíamos dejar ahí de probar la hamburguesa de panas barbecue miren qué hamburguesa más deliciosa lo interesante es que habían hecho una mantequilla picante y eso es lo que habían puesto en el pan y así tostadito eso quedaba rico súper sabroso está buena muy buena la hamburguesa se siente picante y también las tostadas las tostadas tienden a tener un poco de picante la hamburguesa muy bien no es porque sea de panas pero vamos bien y vamos a seguir probando por supuesto y claro teníamos que probar los chicharrones recién hechos había una salsita ahí de tamarindo y una de mostaza y miel que estaban súper exquisitas aunque había que enchilarse pero a mí la salsa búfalo no me gusta pero si me gusta el picante pero no la búfalo pero miren qué chulada de chicharrones señores con su curtidito también y eso que estaban recién hechos aquí el amigo de meatbox que se había quemado no no se quemó pero ahí estaba con todo y había que probar señores así que vamos a ver cómo nos va estos no picaban pero si estaban calientes y eso había que acreditarlo porque en unos chicharrones recién hechos estaban súper deliciosos pero miren señores no sólo eso miren esto que se viene sí 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 y sí había brisket y el brisket no lo vamos a perdonar porque aquí estaban por partirlo aquí estaban los amigos de dragon grill que por cierto vayan a buscarlos también ahí en sus redes sociales y miren que genial ya a buena hora vine porque ya estaban partiendo el brisket y miren la prueba de que si hablando o no hablando y si estaba rico miren esto que así de verdad que fenomenal que habían traído hasta sus propios ahumadores y aquí estaban con todo así que señores aprovechando aprovechando que estaban partiendo después había que pedir yo me pedí uno de 10 onzas y esto estaba súper delito y algo que también me sorprendió obviamente el brisket estaba muy rico pero la salsa barbacoa que habían hecho estaba muy deliciosa porque picaba pero tenía un picor bien artesanal podríamos decirlo y nos contaba también donald de que habían hecho la salsa y les había quedado súper picante pero nuestros amigos de dragon grill ahí lo que hicieron es bajarle picante un poquito para que no sufriéramos pero la salsa estaba fenomenal y con el brisket ni se diga buxo buxo que lo están grabando ahí estamos probando una arrachera eso mira buxo buxo has probado eso alguna vez que tal comés picante yo no soy muy tolerante te diré otro rato la vamos a abrir para probarla tenis mas tenis mas va 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 chico le va a dar permiso que en chile estimado roco mi hermano quiero un pan roco por favor el cerdo como lo has hecho ahumado ah pues si de cerdito porfa chulada hey gracias roco oiste miren señores que chulada de pancito esto se ve super 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 rico y por supuesto lo vamos a probar y señores estas papas estaban ricas y sin hablar del sandwich pero miren esto y se vino la sopa de patas también conocida como la sopa de mondongo los amigos de tu sazomi sazón que ahí conocen ya al chef mario chicas que tiene una sopa espectacular de verdad que un sopon rico y yo lo estuve probando también por supuesto y esta cebollita ni hablar yo voy a hacer el secreto de esa cebolla pero no se lo voy a decir pero tiene no es solo cebolla y cilantro eso si se lo digo sino que es algo así y más gourmet y esta sopa no falla si señores vayan a buscar a mi sazón tu sazón porque está super rico y es una sopa increíble y ya se estaban alistando para la competencia de chile de picante pero aquí estaba también fercho aquí saludando y les dije pochica tenía días de no verlo y les cuento algo miren este chori que estaba rico pero 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 mi amigo ricardo estaba resentido que no lo había llegado a ver lo fui a ver de último para dar aviso de que ya no pueden continuar y queda completamente descalificado y puede pasar a hidratarse ese picante que puede estar desafectando el que se considere capaz de continuar en la competencia porque soporta el picante que está comiendo puede continuar así que es de responsabilidad total de cada uno de ustedes en continuar en la competencia para atrás a ver miembros de los de perrillera si me ayudan un poco más atrás la gente también recuerden que está en se lavaron las manos con lo que van a comer a la de una a dos y a las tres y 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 salió el campeón campeón que derrotó comiéndose todas las alitas con esa salsa especial de Carolina Ripper el amigo Roberto salió ganador felicidades mi hermano de verdad que si le hizo frente le no dejó nada en el plato pero los demás miren todavía estaban comiendo ahí fue súper divertido y este señor quedó como campeón y también se llevó un premio valorado casi en 250 dólares y 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